Bueno gente, estamos aquí en counter y vamos a grabar un poco de counter porque me apetece grabar counter y me apetece grabar counter, entonces vamos a grabar counter, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Bien? Vale, grabamos counter. ¿Cómo coño he llegado a esa distancia? Nunca lo he entendido, eh. What? Tengo miedo. Oh, no me apetece. Hay que ir a por este tío, Mike Kozowski. Ah, por el Micah. Por el Micah hay que ir a por el Micah, porque ese tío es peligroso. Vamos a por el Micah. Ese no era Mike. Vaya mierda. ¿Donde estás, Mike? Míralo. Hey, 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 es justo la banda. Bro, 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 come, 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 come. Ese era Mike. Vamos a multear a Banana, porque no me importa sus... Ah, ya empieza? Que rápido. Vale. Esto va a ser un GG, gente. A ver si consigo, por fin, mi segunda victoria. Yo qué sé. Estamos ahí, estamos en ello. Poco a poco. Dios, qué habilidad. De manos. Recuerda. Esto es Bandit Country. Va a seguir a mi equipo, ¿no? Ven con papagoso. Voy a proteger a mi team por aquí. Mira por esa ventana. Va a coger mi pistola, tío. Esto es una mierda. No. Ponedlo en los comentarios. Tenía sido la culpa de que muriera. ¿De mi pistola o de mi...? ¡Oh! El skin de Fanatic. Obviamente este tío no pertenece a Fanatic, porque si no... No estaría jugando con mi nivel. No tiene mi nivel. ¿Cómo se llama? MX. Vamos a coger una Dígala. ¿Por qué no? ¿Qué había dicho? No han tenido... O sea, no han tenido lo que había dicho. Son muchos y tengo pocas balas. Son muchos y tengo pocas balas. Que no, no han tenido que acercarnos a poner. No, no han tenido que acercarnos. ¡Que cabrón! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! He hablado de... No sé de qué está diciendo. Creo que es algo importante. He hablado de inglés. Quítame mi espacio. De mi espacio, sabes? Momentos que tengo destellos porque tengo una ventana ahí al lado. No sé de B. Flashbang. No, no sé de nuestro equipo. Son de B por cierto. Obviamente están en B No me he quedado viva tu What? No me he quedado Vamos a pensar que si depende de mi no vamos a ganar Que facil es este juego Hemos venido en estos vehiculis Y vamos al roventón Siiii 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 Obviamente están en B Osea de nada Porque siiii No hay nadie Obviamente Efectivamente mi querido Watson Ahora se me ha ido a B No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Siiii No hay nadie 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 Osea plantas la bomba y no defiendes la bomba Entonces para que la plantas tio No tiene ningun sentido No tiene ningun sentido Si lo quieres es matarlos a todos pues no plantes Y ya Y ya No entiendo que me dice el compañero No entiendo que me dice el compañero Ooooooooooooooo Siiii 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 Loool 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 Esto esta en la mierda Creo que los dos equipos son igual de mancos Creo que los dos equipos son igual de mancos Pajapol No se me da la impresion El resto ganó. Sí, tenemos como no tactics o 11. Tengo 5k. Ok, tienes 11k en mi. Un instintito. Buena Jordi. Aquí no hay nadie. Ahí hay uno. Aquí no hay nadie. Ah, está defendido. No hay nadie en B, tío. ¿Por qué no hay nadie en B? Obviamente, o sea, es que... No sé, era de idiota, ¿sabes? No hay nadie en B. 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 ¿Había una trampilla por ahí arriba? Puede ser. Porque este camino es muy largo para llegar a B. Ya no llegáis, eh. No hay nadie en B. Aquí quedan 15 segundos. No voy a comprar nada. Voy a ahorrar Coño, seis mil de pasto Wow Siempre vienen a ver Como saben que les ha ido bien Pues no, no No va a suceder otra vez, compañeros No Porque yo voy a estar aquí Yo voy a reventar el orto Grenade Bomb has been throwing smoke Yeah Oh, there was one hiding in palace It's immortal Ah, no, es que hay luck Wow, that was good No, 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 es que hay luck Bien, ya tengo mi arma Mi alma Ahora sí Ahora somos uña y carne Let's have atom meats Let's get, let's get, let's get a little run again Ahora somos uña y carne Someone stay Fucking retarded Yeah, I'm looking at Grenade Wow, I've got a three Let's get, 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 let's get otra vez para matarlo, joder hijo mio no, que voy a morir pronto asi que no era jamie el que ha matado a 3 claro atacame pues si no tu tuviera ya suficiente poca vida 1 conector creo que nada no te imaginas que lo mato? seria muy gracioso te voy a dejar a la vez para que te vayas si te invito a tu compañero ven aqui compañero compañero bueno en verdad no porque si le hieres le gastas la armadura osea que no, mejor no lo he hecho en plan de coña pero que va no es worth esta partida esta muy igualada no no nunca había sentido tanta presión un una un palo una chica ¿Puedes grabar el AK por mí? Hazme granadas. Si funciona, no lo cambies, vamos a repetirlo. ¿Puedes grabar el K, ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Ya está? ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete! I am for ATE What are you doing? I'm just gonna die You're not to me Yeah, true I'm going to run around again 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 Y si fallas que? Porque yo no soy muy... De acertado Cuando muera, me compro la... La vp, no la otra Que me gusta mas Joder, mis ojos Flashpoint Volvido Mi internet es maldita Mi internet es maldita Mi internet es maldita ¿Cómo? Esto es raro Era obvio, no? Es un bot Lo han echado, en serio No vale, hay un tío Que juega dos veces, tío Esto es injusto El bot tiene más de 2 kills Granuido Throwing flashbang Smoke Están en... B Están en... B ¿Cuál es la última persona? Nice A ver si tiene que ver Oh, no Ah, he visto esta arma de acción Y... Matado de un disparo Un disparo ¿Por qué nadie lo utiliza? No lo sé Oh, maravilloso Mil robos No me calla Super igualada la partida Dios Esto se va a hacer mas largo Tengo la bomba Tengo la bomba ¿Quién tiene la bomba? Yo tengo la bomba Bien Me quedo con esta pistola O cogemosla guay Cogemosla guay, no? Vale Vamos a ver Ve, 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 ve Otra vez soy lila, tío Me cago en... Dios Ve, 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 ve Ve, ve Por aquí se puede ir a B Por aquí se puede ir a B Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve, 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 ve B es la clave Revasito, así rápido Y volantamos Y volantamos V1 en su departamento Tere te 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 Me he matado cuatro, ¿no? Madre mía, puto Me he comprado un MAC-10 y pensaba que fuera un MP9 Vamos a ver si funciona, que se repita Tío, me gusta el amarillo, el azul, el verde Me dan el lila, o sea, en serio El lila ¿En serio? ¿Qué? Oh, Dios mío, tengo el cuchillo A ver, las esquinas No, lo veo Va, voy a ver la cocina ¡No botella! Ah, tío Quería cortarla Una Dicoy, una Flash y un SMO Ok, vamos a recorrer. ¡Para allá! ¡Vamos allá! ¡Aú! ¡Aú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ahí! ¡No! ¡Para allá! ¡Nueve! ¡Que apenas me queda vida tu! Hostia, creo que le da a mi compañero, tío Espero que no Vale O sea, estoy Lo que viene siendo, detrás de un edificio Y muero, vale Si tú lo dices Supongo que, vale Madre mía, tío Eso No entiendo, no entiendo nada O sea, la he tirado un poco Así, así Ahí Me hiciste pupita Ups Joder, que de humo, tú Siempre me mata el mismo, el cabrón este Que tiene un culo en su foto Y luego está el bot Que va a 3 3-0-12 Que cadea, eh Madre mía El buen bot ahí Todo le ha dado bien ahí, eh Si lo tiene mejorado, le ha dado tiempo Si lo tiene mejorado No es que los combatientes Volvamos Y la Caza de nuevo Vamos a sacar a... A padre Para allá Voy a enseñarles quién manda aquí Me cago en Ra En el templo del sol ¿Por qué hay una de humo ahí? No veo, tío, tengo Es que tengo el reflejo Pero no voy a cerrar porque es un calor Madre mía, qué calor Una de calor Vale, vamos por allá Que se le hizo a peor Nos ponemos ahí a jugar con la C4 Ahí a jugar como si fueran a LOL Me ha matado el bot Me ha matado el bot Ya puedo desinstalar el juego Me ha matado el bot Me ha matado el bot Me ha matado el bot Dudo que atreviese Ladrillo Más madera Ahí está el bot Qué cabronazo Qué, por qué ¿Por qué ha tirado el arma? Ah, vale No entiendo nada Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Vamos Para allá No, para allá Puto bot de mierda Hostia, qué puto bajo Yo voy a reventar el orto i'm throwing a flashback i'm throwing a grenade flashback grenade i'm throwing smoke flashback god i'm watching jamie and he's got an AK oh my god 4hp you can't plant there wow this guy knows what to do he doesn't reverse the sword no lol lol i don't understand why i want to throw it but if it's a bot he's got an AI i'm going to throw it a ver, yo no lo voy a echar porque no me importa pero... joder... no se... que edad tiene ese niño? 5 años? O sea, en 34 minutos Ha matado a 4, en serio Es un poco raro, ¿no? Quiero decir O sea, a mí me parece un bot más que otra cosa Si lo digo por eso Quiero matar al que me ha matado antes Yo, mi apellido es Vengator, chaval Gracias Gracias Espérate Me laqueo No Vamos a ir hacia allí Este no era Este era el puto bot, tío Me quiero vengar del cabronazo ese ¿Me atacó por la espalda? De ese, de ese Quedan 2 Eh Vale Era una sombra Ay, pequeño ¿Qué te ha pasado, eh? Madre mía Te he hecho un headshot, compañero Bueno, cuando Si alguien necesita que le haga un carrito o algo Me llamáis Y os he oído mi número de teléfono Lo marcáis Y yo sin ningún problema voy O sea Han sido como 6 granadas Wow Vale, por ahí no ir nunca Ya sabéis Por, por este camino Por el que está yendo ahora mi compañero No, shit ¡Comió! ¿Qué? Lo he matado de pura chorra Eh, no vayáis Por ahí no Porque Ven un agujero, vale Y tiran granadas Les da igual si hay alguien o no Flipante Como 3 cegadoras Y Y Y dos granadas Que me han dejado 50 de vida Wow Y ya está Así se viene una partida GG Easy Well played ¡Me han dado una caja! La voy a vender ¿Quién quiere una caja? Os la doy por 300 céntimos De euro Easy Easy Bah, por fin Solo que va a ganar Una Una más Para las 10 Gana una más Para Que te metan en un grupo Sí Viva Un bot Por eso Chao